Mirad el maníacos, aquí tenemos el increíble lanzadardos de Fortnite Madre mía, es enorme, es que no lo parece, pero de verdad que abarca casi que todo mi cuerpo Y más, es increíble, Magda, ¿a ti qué te parece? Buah, está genial, además me flipan los colores Amarillo es casero, no podía faltar Sí, 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 y mirad, aquí viene con todas las skins y todo, o sea, me encanta, me encanta Y fíjate aquí, no sé si dentro será igual, pero en la parte de delante está como medio roto ¿Lo ves? Sí, tiene como muescas de uso, ¿verdad? Claro, porque en la batalla no es tan fácil tenerla como nueva Y, ojo, porque no es un lanzadardos normal y corriente, sino que está motorizado Y viene con un total de 20 dardos Y pone élite, ¿eh? Que no son cualquier dardo Son muchos dardos, ¿no? Pero eso sí, este juguete es para mayores de 8 añitos Ah, mira, y pone que necesita 4 pilas de 1,5 voltios doble A Pues, Mayden, ¿vas a buscarlas? Bueno, ahora después, ábrelo que quiero verlo No, pero espera, 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 que tengo otra cosa ¿Qué? No solamente está el lanzadardos, sino que también tenemos la pistola de Fortnite Que, a ver, visto así, es bastante más pequeña, pero es que al final es diferente Pero me encanta, si tiene mira y todo Vamos a ver este primero, sí Y mira lo que pone aquí, Mayden ¿Qué? En la parte de negro pone... ¿Eso por qué es? Eh, para que guardemos silencio O que es muy silenciosa O a lo mejor tiene algo que ver con el silenciador Puede ser No sé, pero mola un montón y es una pistola muy larga, ¿no? Sí, pero porque tiene aquí el silenciador Fíjate, en esta parte de aquí pone cañón removible Es decir, que esto se le puede quitar, ¿no? Ah, o sea, esto se lo pones para que llegue más lejos O para apuntar mejor No lo sé O simplemente porque queda bonito Puede Y viene con un total de seis dardos Menos que la otra, pero claro, es mucho más pequeña y versátil Mira, también son de élite Y también se ven aquí las skins Incluso mejor que en lo otro, ¿no? Aquí se ve el cuerpo entero Oye, este disfraz de qué es Es muy raro Es una llama Es una llama Una llama Power Rangers En teoría, el nombre de esta es Fortnite SPL ¿No, Mayden? Pon aquí SPL Es el modelo Y también es para niños mayores de 8 años Así que, los que seáis más pequeños Tienes que jugar con vuestros padres Hermanos O cualquier adulto Vamos a ver qué pone por detrás Vaya Aquí podemos ver todas las partes que tiene Tiene un clip integrado de tres dardos Es decir Que entiendo que a la vez pueden entrar tres dardos Y cuando gasta los tres Hay que recargar ¿No, Mayden? Supongo que sí, no lo sé Y como hemos dicho antes Viene con una extensión de cañón removible Estoy deseando ver eso más de cerca Anda, fijaos Aquí vienen más modelos Este de aquí no lo tenemos Pero este otro Este otro es el nuestro, ¿verdad? A.R.L Yo creo que sí Y bueno, por aquí abajo vienen advertencias No apunta a los ojos A la cara En fin Cosas que todos sabemos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con estas cositas Y por supuesto Utilizarlo únicamente con datos oficiales No vale meter un lápiz Así que ahora sí Yo creo que ha llegado la hora de abrirlo Y como siempre Este juguete Tiene celu Así que Agarro las tijeras Lo corto por aquí Mayden, no hace falta que venga Eso está controlado Gracias por tu ayuda Vamos a abrirlo Madre mía, ¿cómo será? ¿Pesará mucho? ¿Pesará poco? No lo sé Ahí va, ahí va Ahí viene ¿Pero qué la has sacado del bebé? ¡Tachán, tachán, tachán! Ha salido volando un papel, ¿verdad? ¡Qué bonita! Y pensaba que esto de aquí era negro Pero no, Mayden Es verde el camuflaje, ¿lo ves? Es verdad Y mira Lo que has mandado a volar Son las instrucciones No es verdad Es verde ¡Uuuh! Pues sacamos todos los componentes Y miramos instrucciones, ¿no? A ver cómo funciona A ver el cañón, ¿es este removible? ¡Holo, qué chulo! Y aquí hay una goma que también hay que cortar ¿Dónde he metido las tijeras? Aquí Vamos a recortarlo y lo sacamos Que te dejas ese de ahí ¡Guau! ¡Sí que pesa! ¡Hala cómo mola! A ver... ¡Hala! Parece una pistola de agua Y mira, aquí están los seis dardos élite Son súper blanditos Pues nada Vamos a ver cómo funciona Mirad qué chula, chicos Ya la tenemos Pero ahora falta cargarla Así que el primer paso Es agarrar la parte de arriba Y echarla hacia atrás Ahí estaría Aquí se ha abierto un hueco Y tenemos que meter Hasta un máximo de tres dardos O eso pone en la caja Pero ¿Cómo los meto? ¿Lo he hecho para atrás? ¿O lo he hecho para abajo? Yo creo que para atrás Mira, desaparece Yo creo que es para abajo Sí, Mayden Tienes razón ¡Eh, Natalia! ¡Ya la has roto! ¡No! ¡No! ¡No lo he roto! Natalia, ¿qué has hecho? ¡La has roto! ¡No! ¡Espera! Vale, ya lo tengo Ya lo tengo Está ahí He metido uno Ahora meto otro Y empujo a ese más hacia abajo Perfecto Y un tercero Lo empujo Y ya estaría Porque pone que caben tres Pero yo metería más No, 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 no Vale Ahora sí, cerramos Y ya estaríamos preparados Para disparar Pero ¿Qué hacemos? ¿Disparamos así? ¿O le ponemos el cañón removible? ¡Pone el cañón! ¿Se lo pongo? Sí Tenemos que encajarlo Y girarlo Pero a ver cómo encaja esto Así Lo encajo Y lo giro Y ya estaría A ver qué tal funciona Con el cañón este irreversible Ahí tengo Una torre de vasos ¿Torre? ¿Columna? Torre Una torre entera de vasos Y tengo que dispararla Y derribarla Con mi pistola ¿Seré capaz? ¿O no seré capaz? Dadle paso al vídeo Y ponedla abajo en los comentarios Mario, ¿tú qué dices? Que sí Venga, prueba Apunto ¿Pero qué haces? Te lo estás poniendo en la cara Porque tiene mirilla también 3, 2, 1 ¡Wow! Casi todas Lo cargo Y vamos a ver por el sueldo ahí Queda uno en pie Bueno, unos cuantos No está complicado, ¿eh? Si doy aquí ¡Oh! Ha fallado A ver tú Venga, Biden A ver cuántos tiras tú A ver Vamos a ver Voy a apuntar justamente abajo ¡Oh! ¡Ja, ja! Ni uno Bueno, pero ha sido de rebote Eso no vale Bueno, madre mía, Biden Esto Es el tubo este removible Claro, ha sido eso Ha sido eso Pues la siguiente prueba ya verás Y ahora sí Vamos a ver qué contiene el modelo ARL Es decir, el lanzadardos motorizado Si le damos la vuelta Madre mía, esto es enorme Podemos ver alguna característica más Como por ejemplo Que tiene una mira plegable Es decir, que podemos apuntar muy bien Gracias a esta mira También tiene un botón de aceleración Esto no tengo ni idea de lo que es De aceleración Pero que acelera El dardo aún más Y ojo Porque tiene un clip De 10 dardos Es decir, que de los 20 dardos Que tiene La mitad Se pueden meter todas En este cargador de aquí ¡Qué guay, ¿no? Y mirad Ya tenemos esta de aquí Y solamente nos falta la roja Molaría un montón tenerla ¿Verdad, Maiden? ¡Sí! ¡Yo la quiero! Bueno, pues ahora sí Vamos a abrir esto Con ayuda del celo Espera, espera, espera Celo, no de las tijeras Espera, espera, espera Eximanecos Contestad en la encuesta Que os dejamos por aquí Si queréis que hagamos La que nos falta Es decir Esta de aquí Estoy preparada para abrirlo Lo voy a abrir Así Para que salga bien ¿No, Maiden? Va a salir del revés No, antes lo he hecho al revés No, pero va a salir Dada la vuelta Ay, ¿cómo lo hago? ¡Uy! ¡Me voy a abrir la cámara! Perdón, perdón Vale Voy a abrirlo así Espero que salga bien Allá va Allá va Se viene, se viene ¡Uh! ¡Vira, Maiden! ¡Vira, Maiden! ¡Uh! ¡Madre, madre! Que esto es enorme Que no para ¡Hala! ¡Guau! Pero como es tan grande Estoy flipando, de verdad O sea, mirad el cargador Pero Vaya locura Pero esto es demasiado grande, ¿no? O sea, no lo entiendo Bueno, vamos a quitarle Todas estas cositas Y vamos a ver Cómo funciona Vaya, vaya Vale, a lo mejor Si tiro mucho la ropa Así que voy a ir con más cuidado Mirad, eh Y peso también bastante Pero bueno Tampoco mucho más Que la otra pistola Y el cargador Aquí ¡Oh! ¡Mira, Maiden! Mira qué detalle Tiene el cargador No sé si se apreciará bien Pero aquí justo Tiene un dibujito De una llama ¿Lo estás viendo? ¡Hala! ¡Cómo mola! No te lo creías, eh Y bueno, aquí tenemos Las instrucciones Y por supuesto Los 20 dardos Que son exactamente iguales Que los de la pistola Aquí tenemos el lanzadardos Y mientras Maidencito Va a buscar las cuatro pilas Que hacen falta Yo voy a ir cargando El cargador Cargando el cargador, eh Vaga redundancia Así que en teoría Tengo que abrir los dardos O la bolsa que contienen los dardos Que no es muy fácil de abrir O soy yo muy torpe Y tenemos que ir los metiendo De uno en uno Así En esta posición Vamos empujando hacia abajo Igual que en la pistola Y listo Hay que tener un poquito de paciencia Pero luego merece la pena De hecho No sé si se pueden meter a la vez Varios a ver Si empujo así Mmm No sé yo, eh Es más complicado Mejor de uno en uno Y tener paciencia Maiden ¿Cómo vas con las pilas? Maiden Es que chicos Hace falta unas pilas Y un destornillador Para abrir esta compuerta de aquí Y claro Lo que no tenemos por lo visto Es un destornillador O no sabemos dónde está Así que nada Toca esperar ¿Cuánto llevo? Destornillador Creo que ya ha llegado a 10 Por fin tengo el destornillador de Maiden Así que vamos a abrirlo ¿Hacia aquel lado es? Nunca me acuerdo ¿El otro? Este destornillador yo creo que no No vale Natalia Y las tornillas Es que es más pequeño De lo que debería ser Pero bueno Ay Pero Natalia ¿Qué haces? Se ha ido volando Ya está Vale Las pilas Son doble A ¿verdad? Sí Toma cuatro pilas Muchas gracias Muchas de nada Las tenemos que meter Como siempre El lado positivo Hacia un lado Y el negativo Hacia el otro Lo volvemos a colocar Y metemos el tornillito ¡Listo! El siguiente paso Es introducir el cargador Así que Lo metemos así Y empujamos Como en las películas ¡Guay! ¿Lo has visto? Nunca había hecho eso Mola ¿Has visto lo de que se puede levantar La mira 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 la mira Hola Ahora sí puedo apuntar bien Y mira ¿Has visto esto? Si abro aquí Puedo ver los datos que quedan Pero ¿y cómo funciona? Pues a ver Hay que encender el motor Y para ello Hay que pulsar el botón de aceleración Oh Como suena Que alucinando Y ahora No sé si a la vez Que pulsamos este Hay que pulsar el otro O no ¿Lo probamos? Voy a apuntar muy lejos A ver ¡Hala! Que potencia Y no suena a nada Llega la hora de probar El lanzadardos Así que hemos colocado Otra vez la torre Que Maiden no ha sabido derribar antes Y voy a ver Si soy capaz yo de hacerlo Así que activamos el motor Y disparamos ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno Natalia Esa ha sido de rebote Todas derribadas Aquí tenemos La escopeta de dardos De Fortnite Es increíblemente grande ¿Verdad? Me parece alucinante Que aquí dentro Haya este pedazo de bicho Realmente El nombre que le ponen Es Mega lanzador de bombeo Pero eso de bombeo ¿A qué viene? No sé Lo único que sé Es que trae 8 dardos O mega dardos Como pone por aquí ¿Cómo se dan de grandes? En la portada Podemos ver también A 3 de las skills De Minecraft Iba a decir De Fortnite Maiden ¿Tú las conoces? Eso sí Este juguete Es para niños mayores De 8 añitos No sé si realmente La escopeta será Tal cual se ve En este dibujo Pero aquí es brutal O sea Mirad Que diseño Me parece increíble Si le damos la vuelta Así mejor ¿Verdad? Podemos ver más detenidamente Las piezas De las que constan O las partes Y realmente Solamente marca 3 Esta parte de aquí Es para hacer ráfaga ¿Hala? ¿En serio? ¿Muchos dardos a la vez? ¿O cómo es esto? Estoy deseando averiguarlo También trae por aquí Un clip integrado De 4 dardos Es decir Que si hay 8 Podremos usarlo Hasta 2 veces Y en la parte de atrás Está la culata Portadardos No entiendo ¿Aquí se pueden almacenar Los dardos? Guau guau Esto me está dejando Muy loca Y en esta parte de aquí Podemos ver Un par de diseños Que también se venden De hecho Creo que los tenemos ¿No? Maiden ¿No son estas dos Las que usamos En otros vídeos De Escaseros Kids? Es verdad Tienes razón Las tenemos De hecho Creo que estas Las usamos En un vídeo de verano En la piscina ¿Te acuerdas? Si Hicimos unos retos con ella Muy divertidos Así que Ir a buscarlo Y ahora si Dejémonos de otros juguetes Y vamos a abrir Este de aquí A ver que contiene Como siempre Tiene un poco de celo Pero por suerte Hoy tengo aquí Un cúter Ya sabéis Solamente se puede usar esto Con ayuda de un adulto Porque puede llegar a cortarte Hay que tener mucho cuidado Vale Ya lo he abierto Uff Eso me ha dado un poco de grima Uff Vaya Vaya Aquí dentro Hay otro cartón Voy a intentar sacarlo No sé si lo estoy sacando bien O al revés Por si acaso Le voy a dar la vuelta Porque no me fío mucho Y vamos a ver Si así sale bien Uff Pero ¿Pero esto qué es? Es un cartón Pero no un cartón Cualquiera No Aquí dentro Hay cosas Oh Mirad Que pedazo de dardos Son enormes Pero que fuerte ¿No? Me parece increíble Ahora los veremos más de cerca ¿Y qué más hay aquí dentro? ¿Qué es esto? Buah No tengo ni idea ahora mismo De qué es esto Así que lo voy a apartar de momento Y luego ya lo veremos Voy a meter la mano Y a ver qué más sacamos de aquí Ay Me da miedo romperla Pero está Está muy encajado ¿Eh? Vale, vale, vale Madre mía Madre mía Chicos Mirad Madre mía Pero como es tan grande Esta locura Wow Y por supuesto No hay nada más En la caja Claro Ahí estaba todo Qué fuerte Estoy flipando Es preciosa Esta es la parte de la culata Que decíamos Esta de aquí atrás Y no sé muy bien Cómo funciona O sea Para adelante y para atrás No es Vale Creo que es así Vaya, vaya Ahí podremos meter los dardos Y llevarlos siempre a mano Porque claro Como son tan grandes Los voy a sacar de su bolsa Para ver cómo son De hecho Aquí dentro vienen Un par de papeles Que a lo mejor son instrucciones ¿No? O la garantía Ajá Aquí vienen las partes De las que constan Y las instrucciones Para ponerlo en funcionamiento Le iremos echando un ojo A lo que íbamos Los dardos Por supuesto El cuerpo del dardo Está hecho de goma espuma Para no romper Donde sea que apuntemos esto Porque claro Se ha sumado Iron A ver qué era ¿Lo habéis visto? Y la punta Es de un material distinto Pero también está blandito Esto es para que realmente Tenga potencia y velocidad Pero sin hacer daño Así que como ponía en la caja Vamos a meter cuatro En la parte de la culata Así las llevaremos con nosotros Una One Dos Two Ups Que se me cae Se ha asustado hasta Mayden Tres Three Y cuatro Four Y mirad que caben justas No cabría ni una más Así que ahora Cerramos la culata Bien cerrada Y el siguiente paso Es carga ¿Verdad? Pero ¿Cómo se hace eso? Vale Creo que ya sé Hay que echar Esto rojo Hacia detrás O eso creo A ver ¡Hola! ¿Habéis visto qué potencia? Y ahora Por aquí abajo Es por donde se meten Los dardos Claro que sí Supongo que se meterán así Con la punta Hacia adelante Y la pregunta es ¿Cuántos podemos meter? ¿Eran cuatro? Ya van dos Tres Creo que sí chicos Que van a ser cuatro A ver Y cuatro Aunque van un poco Apretados No sé Bueno yo cierro esto ¡Oh! ¡Uy! ¡No! Me he cargado uno Mayden Lo he liado Pues chicos Con esto en teoría Ya solamente queda Apretar este gatillo Y disparar Eso sí Aquí hay un botoncillo naranja Que no sé muy bien Para qué sirve A ver Se supone que la aprietas Y algo ocurre Pero ¿El qué? ¡Ah! Vale Espera 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 Que nos falta lo más importante La parte misteriosa Voy a sacarlo del envoltorio ¡Oh! Vaya con el celo Son dos partes Una es esta de aquí Que no sé Parece como una pantalla verde No entiendo nada Y la otra Es esto negro Pero ¿Esto para qué es? A lo mejor es una especie de mirilla No lo sé Es muy misterioso Vale chicos Esto de aquí Se mete en este agujero Así que voy a meterlo A ver qué pasa Vale Perfecto Hola Mira Qué bonito Y ojo Porque esto de aquí Tiene truco Se supone que va conectado ¿Puede ser? Sí Puede ser Puede ser Ahí parece que encaja Pero no estoy segura A ver No No lo veo Claro A lo mejor es por el otro lado No Por el otro lado No puede ser Ahí no sé Maidensito Nos ayudas Maidensito Al rescate Sí Yo creo que es ahí Ya lo había descubierto yo Vale Si lo he chivado yo Pues ya estaría Y Maiden ¿Esto para qué es? Porque yo no lo sé En fin Ya tenemos nuestra escopeta Completamente lista Y preparada Y sobre todo cargada Así que con mucho cuidado Vamos a probarla Hemos preparado Una torre de vasos Que tenemos que derribar Con nuestra Nerf Hay un total de 10 vasitos Y nos vamos a enfrentar Maiden y yo El reto es el siguiente La Nerf está cargada Con 4 dardos Tendremos que intentar Tirar los 10 vasos Con el menor número De dardos posible Así que empiezo yo ¿No Maidensito? Vale Empezamos En 3 2 1 Solo me quedan 3 Pero están muy separados A ver como lo hago Ahí voy ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Vale Se me había olvidado cargarla Allá voy Madre mía Han salido volando 2 Pero como es posible Me encanta como suena Venga Venga Solo me quedan 2 Solo me queda 1 Si no lo tiro Lo tengo complicado Voy 3 3 2 1 No Casi ¿Por qué poquito? Oye apunta muy bien Me gusta esta mirilla Maiden Tu turno Ya tengo aquí la Nerf Preparada con 4 dardos Lo tengo bastante complicado O sea Ya puedo derribar 10 Porque con 9 Ya quedo en empate O sea No tengo margen de error Madre mía Vaya Vaya presión O sea No sé si voy a ser capaz A ver Uy El primero en blanco Esto es complicado A ver A ver Pero que haces Madre mía ¿Dónde apuntas? 3 y medio Vamos a ver Ese cuenta como derribado Y No He perdido No puede ser Madre mía Esta vez Te he ganado Aquí tenemos El increíble Lanzacohetes De Fortnite ¿Qué os parece? Es chulísimo Mirad Que pedazo de Nerf Es super grande ¿No? O por lo menos Lo parece aquí en la foto Y fijaos En el tamaño De los proyectiles Solamente vienen dos Así que será Porque son muy grandes De hecho Mirad la forma que tienen Parecen un cohete Aquí abajo Como siempre Tenemos a 3 Skins De Fortnite ¿Conocéis alguna? ¿Cuál os gusta más? Eh Lo que no entiendo Es por qué aquí Pone XO XO Eso en inglés Es besos y abrazos Y ojito Porque aquí Aunque no se aprecie Muy bien De forma casi Fantasmagórica Está el autobús Con el globo De Fortnite Si, si Es en el que Es en el que siempre Vamos al principio De la partida Y nos tiramos Dele para caídas Por cierto Este juguete Es para niños Mayores de 8 añitos Así que Ya sabéis Si le damos la vuelta A esta pedazo De caja Podemos ver Más en profundidad El estilo De esta Nerf Pero eso sí Al igual que en otras cajas Vienen las partes Bien definidas Y señaladas Esta vez No viene nada de nada ¿Por qué no pone Las partes que tiene? ¿Acaso no tiene partes? Hmm Curioso Aquí pone Que son cohetes Destructores De fuertes Son capaces De destruir fuertes Tened cuidado Que esto es muy potente Chicos Y a este lado Podemos ver las otras Que también podemos coleccionar Que por cierto Las tenemos ¿No? La amarilla La tenemos seguro Y esta roja Yo creo que también Claro Esta roja Es la que hicimos El otro día Si no habéis visto el vídeo Corred a él Vamos a abrirlo Por este lado de aquí Como siempre Tiene un poco de celo Pero con ayuda De unas tijeras En este caso rosas Lo quitamos Por supuesto Tiene celo En las tres partes Esto es para asegurarse De que no se abra Y se pueda romper Así que una vez quitado Los tres trozos de celo Vamos a por ello Tengo unas ganas de verlo O sea Como sea igual que en la imagen Voy a alucinar chicos A ver Espera Espera Que esta al revés Siempre la liamos Siempre hacemos lo mismo A ver Está pegada Esto está fuerte chicos Ahí va Ojo 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 Y mirad Que bonitas son Los cohetes son increíbles Esto es como de una especie De goma espuma Pero está bastante dura Y la parte de delante Prácticamente Muy parecida Oye Me encanta El diseño es increíble Pero vamos a seguir abriéndolo Para ver Como es Ahí va Ahí va Uy que bonito chicos Que colores Que grande es Es super ancha Wow 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 Que os parece Estoy flipando Fijaos Aquí viene un plástico Para proteger las letras de Fortnite Así que Lo quitamos Y wow Están super suaves Madre mía Que maravilla Pero claro Realmente es Todo esto Más esto de aquí Pero como es de larga Entonces Estamos locos En fin Vamos a retirarla Y es que no va a caber aquí En la pantalla Y esta parte Como va Aquí parece que viene un papel Entiendo que con las instrucciones A ver Ah bueno chicos Lo de siempre Muy importante No apuntar Nunca A los ojos O a la cara Y por supuesto Utilizar únicamente Los proyectiles Nerf oficiales O sea Esto de aquí Y tampoco vale Modificar esto No vale ponerle nada Porque puede ser Motivo de lesiones Pues chicos En la caja no viene ningún papel Así que tendremos que adivinar Nosotros mismos Como poner esto Para que empiece a funcionar Detengámonos un momento A ver esto En mayor profundidad Fijaos Que si yo hago así Esto se abre Y cuando hago así Se cierra Pero no del todo Se queda siempre suelto ¿Será esto para cargar Nuestro proyectil? Ahora lo veremos Fijaos Aquí arriba Esto negro Parece una especie de mirilla ¿No? Si lo ponemos así Y también levantamos Este otro Ah Perfecto Ha hecho clic Así que ahora si hago así Hola Esto es una mirilla Increíble y perfecta Claro Al tenerla doble Podemos apuntar Con mucha mayor efectividad Porque se tienen que alinear Para ver que esto va recto Wow Me parece increíble Fijaos Aquí tenemos el gatillo Que ahora mismo está súper duro Es un gatillo de mentira Chicos Está vamos Completamente bloqueado Está pegado No sé Yo ahora mismo tengo muchas dudas Y luego está esto de aquí Esto donde se pone Por detrás O por delante Yo creo Fijaos lo que os digo Que va a ser por detrás Porque esta forma de aquí Se parece mucho A esta que tenemos naranja Así que voy a intentar meterlo A ver si encaja Y Perfecto Ha encajado la primera Wow Pero 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 Y esta locura Estoy flipando Vale Ahora La idea Es meter el proyectil Y solamente creo Que se puede meter Por esta parte de delante Fijaos De hecho Los proyectiles por detrás Tienen un agujero Y esto de aquí Que tiene Un cilindro Para meterlo justo por el medio Así que si hago así Debería encajar A ver Si 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 Encaja Pero Ahora que hago ¿Hago así? Vale Yo creo que si hago así Y empujo más esto Hacia Dentro No 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 Esto ha llegado a su máximo Entonces A lo mejor Se dispara Haciendo Así No Espera Algo hecho mal Un segundo Vamos a intentarlo de nuevo Empezamos En 3 2 1 Pero Natalia Chicos Llega la hora De enfrentarse Mayden y yo Nos enfrentaremos A ver Quien Con solamente Dos proyectiles Es capaz De tirar Más vasos De esa torre De ahí Así que Yo ya he cargado Mi primer proyectil Me preparo Y vamos a por ello Apunto bien Con la mirilla Y en 3 2 1 Disparo Wow Ha salido super fuerte A ver el otro Lo cargamos en esta nerf Y A ver ahora Segundo disparo Esos 3 vasos Son más o menos fáciles Pero el otro Está complicado 3 2 1 No Que mal disparado Ese último Chicos Vamos a hacer el recuento Si había 10 vasos Y han quedado 4 He tirado un total De 6 vasos Ahora me toca a mi A ver que tal Vale Esto lo tenemos por aquí A estilo A punto Y Bueno Lo tienes fácil ahora Más que yo Si 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 Vamos a meter Este por aquí Y Espero tener suerte Lo que pasa Que claro Se me ha girado un poco Al soltarlo Pero Voy a apuntar más A la derecha Y Oh Mayden Creo que has perdido Si solamente Quedan 6 He tirado 4 Y yo he tirado 6 Así que Mayden Por 2 vasos Has perdido Otra vez Aquí tenemos El autobús de Fortnite Bueno En realidad Es una pistola Con la forma Del autobús De Fortnite A que mola Pero eso si Viene en versión mini No es una pistola De estas grandes Así que Por ello Se llama Microbús de combate Con microshots Es decir Microdisparos Es un juguete Para niños mayores De 8 añitos Y fijaos En esta ilustración De aquí Es el autobús real De Fortnite Mola un montón ¿Verdad? Si le damos la vuelta Podemos ver Todas las partes De las que consta Este arma Y dos modelos más Que podríamos conseguir Uno amarillo Y otro azul Pero la mayor parte De la cara de atrás Viene con este mensaje Que hay que prestarle Mucha atención No apuntar A los ojos O a la cara Esto es indispensable Chicos Y por supuesto Utilizarlo únicamente Con los dardos oficiales Es decir Con estos de goma espuma Que vienen por aquí Así nos divertiremos Y no haremos daño a nadie Que es de lo que se trata ¿No? Si nos fijamos En uno de los laterales Podemos ver Que vienen un total De dos dardos Y mirad Aquí está otra vez El autobús Con el globo Así es como consigue volar Y ahora sí Ha llegado la hora De abrirlo Vamos a ver Que contiene Wow Me parece increíble Que no haya celo Vale no Si Si que hay celo He estado a punto De venirme muy arriba Pero aquí tenemos Unas tijeras Así que fácilmente Lo quitamos Y veamos Que nos espera dentro En esta especie De caja de cartón Viene perfectamente cuadriculada La pistolita Y los dos dardos Fijémonos primero En el equipo La parte de arriba Es un microbus La parte que dispara Es naranjita Para que se vea bien Aquí tiene El típico gatillo Para disparar Y esto de aquí Que será chicos Es como si fuera una palanca Pero si tiro de ella Que ocurre Wow Hay como presión Como si fuera un muelle Mi pregunta es ¿Dónde se meten los dardos? ¿Cómo funciona este juguete? Ajá Nos faltaba Lo más importante de todo Las instrucciones Vale chicos No eran instrucciones Son solamente Las advertencias Y las medidas de seguridad Así que Solamente con ayuda de la caja Tendremos que averiguar Cómo funciona esto Tengo una idea Creo que ya sé Cómo funciona Veis que esto de aquí Es bastante ancho ¿Verdad? Pues yo creo que si metemos Aquí el dardo Y tiramos De esta pestañita de aquí Lo que ocurrirá Es que el dardo Se meterá hacia adentro Ya debería estar cargada ¿No? Y si ahora yo aprieto el gatillo ¡Oh! ¡Dispara! ¡Madre mía! Increíble No me ha dado tiempo ni a verlo Ha salido súper rápido A ver Voy a probar de nuevo Ah vale Creo que solamente Hay que meterlo No Hay que hacer así para cargarlo Mirad Si hago así Suena como un clic Y el gatillo Se pone en su posición Y ahora Pues solamente hay que apuntar A un objetivo Por ejemplo A una diana Y disparar Para probar que tal funciona Maiden y yo nos vamos a enfrentar A esa pirámide de vasos La hemos colocado ahí Y lo único que hay que hacer Es intentar tirar todos los vasos posibles Con solamente dos tiros Empiezo yo ¿No? Venga vale Aquí está el dardo metido Lo cargo Apunto bien Y disparo ¡No! No te creo No te creo Toma ¿Cómo he podido meterlo En el web contra los vasos? No lo entiendo Esto tiene mala pinta Vuelvo a cargarlo Y a ver si está bien A punto bien Vas a fallar ¿Eh? A ver Bueno He tirado un total De tres vasos A ver cuántos tiramos A ver Lo he dejado fácil Bueno Ya hemos recolocado la torre Así que ahora es mi turno Voy a introducir por aquí Uno de los dardos Lo cargo A punto bien Mira yo Con una mano Y vamos a Disparar ¡Oh! Quedan muchos Quedan muchos ¿Eh? He tirado Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco he tirado ¿Cinco? Sí Pero te quedan cinco de pie Ya bueno Pero ya te he ganado Y... ¡Oh! La segunda no ha dado ninguno Igual que yo Pero mira, mira Natalia Mira Has tenido la suerte Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Te he ganado esta vez?